Música 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 Perfecto, perfecto, muy bien. Ahí está la noticia en la página. ¿Cómo nos ubican ahí la página de Facebook? Ahí está la noticia. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ahí está el traigo de Bellita, mis amigos. Buenas. Déjenme saludar también a la rosa de Autopartes Resetis, que es más y mejor surtido en Autopartes de Colisión de Defensa a Defensa, mis amigos. Ahí está. Ya lo saben. Tenemos dos para Zulo, equipo de subido y polarizado. Personal especializado, hay que visitarlos y pedir un descuento en Boulevard Antonio Cárdenas, 1882, frente a la entrada de la Chacul. Le doy el teléfono, que es el 11-28-28. Autopartes Resetis. Ahí están mis amigos, la gente de Autopartes Resetis, como siempre. Alguien nos dice, estaría bueno que apuntaras al traigo de Peñita a liberación y a Samraya en aquel saltillo. No, y no está nada mal. No está nada mal, sería una locura. Y sí, con los más grandes, perfecto. Y saludos para mi primo, que allá me dije, le mando un saludo. A Tanto de la Tocic, para los niños al traigo. A Fernando y a Tres, que estamos en el barrio. En el barrio dos, entramos a Rife. Le mandamos un chudo. La verdad es, yo recuerdo... Pues la recada que salió en el proyecto del Frente de Huellita, que sin duda alguna fue como Chihuahua era ya de ustedes, y luego se pidió a Denizias, a Parral, una ruta con otras hierbas, que la verdad fue un exitazo, y luego la quinta raya que la recada explicamos con ustedes. Pues la verdad, mis felicidades, qué bueno que siguen con esa energía y con esos proyectos, para seguir disfrutándole a la gente, a todo lo que da. Gracias, gracias. Y muy bien, excelente, salto un whatsapp, a todos los que dan, los amigos, un saludo para la familia López Méndez, de Satélite, le mandamos el saludo, Satélite López, dice que me fue un placer con la vocación, los versos de un trailer, con la canción de un trailer, pero con los atrayeros de Peñita, especialmente a Manuel Silva, de parte de la familia Torres, ¿cómo están? Esta noche la gente es un ciudadano, pueden presentar la canción a la cafeína, gracias. Y a mi canal se pueden sentar de los muchachos para que se placen, todos con esta melodía, ¿le parece muy llano? Y nos dejamos otra bolita. ¿Es la que están teniendo la olor de hierba? Olor de hierba, híjole, este es de las clasicas, este es el inventazo, del rey de los traileros, aquí está, el trailer, el trailer, el trailer, el trailer, el trailer, Peñita, ¿alguiense, muchacho? ¡Gracias! ¡Gracias!